Hola a todos, aquí es CRN98, estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en Rust, vamos a ver cómo lootear los trenes, en plan los vagones, como podéis ver aquí hay un montón de metal, no sé si es que he tenido suerte, pero esto es como picar 6 rocas, no, más encima, porque pese a que cada roca son 600, pues aquí nos están dando 1000, pues no sé, 10 piedras, más o menos, más o menos, 10, 12, un poquito así, tanto, creo que como 10, más o menos, aquí hay 6, 7, 10, puede que 10 más o menos, picar 10 piedras no está mal, te lo ahorras bastante, también hay de carbón, carbón no renta mucho, pero bueno, un poquito si os pilla de paso, pues bueno, tendréis que pillarlo, aquí también un poco de sulfuro, que bueno, sulfuro también renta, la verdad, más o menos, serían 6 rocas, 7, realmente sé que renta yo creo, si vas a ir por el mapa looteando, lo malo es que después tienes que ir a a Trenjar, le han cambiado el nombre por cierto, vale, ahora se llama Patio Ferroviario, no está mal, a ver, es lo mismo, ¿no? le han puesto aquí el monumento, para, bueno, la nueva locomotora, para lootear en plan, para ponerle gasolina, lo ponemos por aquí, todo este contenedor, ¿vale? es para ponerle gasolina, así que ya sabéis, así que vamos a ir un poco a la Trenjar y volvemos, vale, ya estamos aquí al lado, vamos a ver una cosa que me estaba saliendo, vamos a dar poquito a poco, vamos a darle a low, solo una vez, vale, y ahora nos saldrá como un rudito, creo que nos frena también un poco ahí podemos ver, que pone, como que estamos en un vagón, así que vamos a ir a, ahora, ahí arriba, vale, a esta parte de aquí, que esto, esto aún no lo he visto yo no está mal, supongo que habrá, más o menos, creo que son los mismos túneles de siempre, ¿no? supongo que ahí habrá una caja verde eh, sí, más o menos, no han cambiado mucho la Trenjar, solo han puesto esto aquí, un poquito a lo mejor lo han hecho un poco más espacioso tener cuidado con los bots que hay por ahí, que creo que no me han salido ninguno eh, vale, tarjeta verde, no necesitamos fusible de momento pero lo necesitaremos eh, vale, aquí va a ir todos los recursos para el CSR, ¿no? vamos a encender las luces, esto creo que solo es para encender las luces pero bueno, no le vamos a dar, creo que solo es para luces, así que no daría falta vale, aquí iría eh, el fusible si tenéis muchos vale, si tenéis muchos vagones, tendréis que tener varios fusibles eh, así que vamos a darle primero vale, como estamos ya en uno, le vamos a dar ya a descargar vale, vamos a ver un poquito lo que haría vale, está ahí chupando y aquí supongo que estará ya sacando los recursos, ¿no? o tienes que lutearlo sí, está sacando los recursos ya vale, los va sacando aquí sí, más o menos lo va quitando aquí y lo saca aquí me han faltado las cajas las cajas creo que sí que tenéis que lutearlas en los vagones ya no, subís aquí al vagón y lo luteáis vale, puede salir por aquí, ¿no? sí, puede salir por ahí las cajas sí que se lutean en los vagones, yo creo no creo que se ponga aquí vale, ya lo hemos sacado de esto de aquí ahora, para el siguiente vagón eh, vamos a moverlo creo que es este, ¿no? sí, mira movimos un vagón se pararía y le daríamos a descargar otra vez ahí empezaría a descargar poquito a poco y a ver cómo va el fusible bueno, en el momento va bien la verdad, va bastante bueno, se va descargando, ¿eh? tener cuidado con el fusible tres vagones yo creo que va justillo, ¿no? sí, un fusible por cada tres vagones, ¿no? más o menos, yo creo que va a ser eh... voy a hacer otro corte, ¿no? vale, le damos otra vez a pasar y le daríamos ya otra vez eh... a descargar y hacemos otro corte, ¿no? para no estar aquí muy pesados pero bueno bueno, vamos a ver un poco los recursos vale, sigue todo ahí, perfecto aquí ya no queda nada, ¿no? no, esto ya está como si fuera un vagón vacío supongo que después de spawneará bueno, no hemos hecho corte pero bueno, no pasa nada ya estaría esto, ¿no? el fusible aún le queda acordaros eh... aquí, derecha para que vayan los vagones hacia allí, ¿vale? hacia ese lado, hacia la derecha y este hacia el otro ¿vale? tenedlo en cuenta y lo descarga vamos a ver si hace algo en plan... si le pongo el vagón puedo hacer algo en plan de descargar o no me dejará no, mira aquí no me deja no hay nada para descargar pues bueno eh... más o menos así sería eh... puede que cuatro vagones ¿no? por cada... fusible eléctrico eh... tarjeta verde una tarjeta verde no hace falta que activéis nada así raro y... poquito más la verdad eh... supongo que aquí habrá un camino que bueno ya lo veré más adelante pero bueno el vídeo era solo para ver cómo se descargan los trenes estos acordaros de recoger vuestro loot a ver si estáis aquí dentro la verdad es que no estáis nada mal podéis campear bastante bien eh... aquí no sé si te harás daño y bueno podéis campear bastante bien aquí tenéis ventanitas para disparar también podéis campear desde aquí pueden campear también un poco pero bueno tenéis las ventanas para disparar por ejemplo si se ponen ahí o ahí arriba también y aquí también podéis disparar un poquito que bueno aquí está un poco más chungo porque están todos rotos ¿no? estos cristales pero bueno más o menos podéis campear bastante fácil a esta zona también podemos encender las luces aquí mal sitio este mal sitio para campear aquí también ¿no? mal sitio para campear se ven los pies sí, ahí muy mal sitio no os pongáis en esa esquina ni nada mejor arriba o aquí que no necesitarás daño aquí no está mal la verdad aquí estás de puta madre aquí la verdad es que no estás nada mal lo malo es que tienes que estar agachado con el nuevo meta de disparar las armas pero bueno no está mal yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que deis like os suscribáis y adiós no estáis no tol no tol no tol no tol no tol Gracias por ver el video.